Vale, muy buenas a todos Aquí os deseo hablaros míos, no un vídeo más Me han mandado un vídeo Por Telegram Me han dicho que básicamente reaccionar a esto A través de directo, pero he dicho No lo voy a hacer en directo porque sinceramente Pues no puedo la verdad Porque tengo que prepararlo todo Y básicamente no puedo, a ver, no puedo La verdad, me veis con chaqueta, ¿no? Yo no sé qué coño pasa, pero aquí veo Unos cambios de tiempo increíbles Ayer ya iba pelado frío O sea, empezó a llover que flipas Y hoy han tenido que cerrar Las escuelas y todo, o sea Porque básicamente Incluso donde yo estoy trabajando Han tenido que cerrarlo Porque aparte están las afueras Han tenido básicamente que darme Hasta el lunes libre Porque Literal, literalmente Han empezado a llover que flipas Y han metido alerta roja Ya sin plan, su puta madre Y yo pues nada, hasta el lunes Hasta el lunes libre Y nada, y me han empezado Y me han empezado a mandar esto Y digo Que hiciera una reacción Que lo hiciera en directo Y yo digo, mira No lo voy a hacer en directo Lo voy a hacer a través de vídeo Así grabado normal Y no me voy a enrollar más Porque son ocho minutos Y bueno, vamos a ver a ver Qué es lo nuevo que nos han sacado Hola a todos La semana pasada publicamos este vídeo En él aparecían varias personas Llevando a cabo algún tipo de actividad Y pasándoselo, Pipa Estaban jugando a un nuevo título de aventuras Para Nintendo Switch Es un tanto diferente a los juegos convencionales Ante todo, se trata de un juego de aventuras Solo hay que moverse para jugar Quien sabe Igual esto os hace sudar un poco El juego se llama Ring Fit Adventure Cuando pensamos en juegos de aventura Nos imaginamos mundos en peligro Y enemigos contra los que luchar de camino a una meta Estos juegos se basan en eso Así que ¿Cómo os enfrentaréis a los enemigos? No podéis empezar una aventura sin la equipación adecuada Estos dos accesorios son el rincón y la cinta de la piel ¿Qué coño es eso? Encazad de esta forma Los mandos Joy-Con de Nintendo Switch En el rincón y la cinta de la pierna respectivamente Una vez que estén colocados Podrá dar comienzo a vuestra aventura En este juego no pulsaréis los botones de los mandos Joy-Con Para moveros o atacar Sino que emplearéis vuestro propio cuerpo Para explorar el mundo, enfrentaros a enemigos Y alcanzar la meta ¿Veis? Este no es un aro cualquiera Se trata de un dispositivo electrónico Que detecta vuestros movimientos y reacciona a ellos Transforma la fuerza física en potentes ataques Asimismo, la cinta de la pierna detecta los movimientos del tren inferior del cuerpo Tanto si estáis en plena forma como si lleváis un tiempo sin hacer ejercicio Podréis calibrar el rincón para que se ajuste a vuestras cualidades Así que cualquiera puede disfrutar de Ring Fit Adventure Sea cual sea su condición física ¿Queréis verlo en acción? Adelante, adentrémonos en el mundo Ring Fit Adventure La aventura comienza con un malvado rincón culturista llamado Draco Ha asumido el mundo en el caos y vuestra ayuda es necesaria Os aguarda mucho mundo por salvar Para caminar hacia adelante Basta con correr en el sitio Puedes ir despacio o deprisa para avanzar por el camino trazado en el escenario Apretad el rincón para disparar aire comprimido en el juego Si apuntáis hacia abajo, podréis saltar Puede que para avanzar tengáis que remar, surcar los cielos O incluso propulsaros hacia adelante de la forma más insospechada Unos extraños enemigos se interpondrán en vuestro camino Y tendréis que librar con ellos combates de fitness En estos combates os turnaréis con el enemigo para atacar empleando distintas habilidades Podéis aprender más de 40 habilidades diferentes que se agrupan en 4 categorías Las rojas emplean los brazos Las amarillas, el tronco Las azules, las piernas Y las verdes están inspiradas Las azules, las piernas Eso es parte por la mitad que son un cacho plástico Lo mejor Decidió de un Nintendorabo Que el Nintendorabo tenía el cartón resistente Y cogí un Cuando salió se lo compró un amigo Con la calle de pesca Toma prueba la calle de pesca Feite el segundo Toma por culo la caña Con esto va a pasar absolutamente igual Y las verdes están inspiradas en ejercicios de yoga El color de cada enemigo indicará qué tipo de habilidad debéis emplear contra él Usad las habilidades adecuadas para infringir más daños Cuando le toque atacar al enemigo Mantened apretado el rincón contra el abdomen Tanto al atacar como al defender la clave del éxito radica en la precisión de los movimientos Tomaos vuestro tiempo y sacad el máximo partido de cada turno Al derrotar enemigos y completar escenarios Obtendréis experiencia y podréis subir de nivel Al hacerlo no sólo mejora las estadísticas de ataque y defensa Sino que también podréis elegir entre más habilidades La duración de cada sesión de juego está en vuestras manos Y podéis ir a vuestro ritmo para subir el nivel del personaje Cuando hayáis descansado podéis volver a por más En Dream Fit Adventure siempre habrá novedades por explorar Jugar a esta aventura a diario será una forma natural de hacer ejercicio de manera habitual Es una aventura y ejercicio para todo el mundo Desde padres, madres, a hermanas, hermanos y el resto de la familia Pero como podéis ver, Dream Fit Adventure no es sólo una aventura Veamos ahora qué más podéis hacer en el juego Empecemos con la partida rápida En este modo podéis hacer diversos ejercicios de corta duración Pongamos a trabajar un grupo de músculos concretos Seleccionemos los retos básicos Por ejemplo, veamos el reto del pectoral mayor El objetivo consiste en ejecutar el movimiento indicado todas las veces posibles en 20 segundos ¿Os parece fácil? Ya veréis cuando lleguen esos últimos 5 segundos Veamos una sección donde el objetivo es obtener la puntuación más alta Los minijuegos Entre ellos hay que correr Trepar Volar Extender Y romper cajas, entre otras cosas Por haber, hay hasta algo de alfarería Los distintos minijuegos están pensados para moverse de diversas formas Son una manera estupenda y divertida de ejercitar todo el cuerpo Si lo que queréis es ir al grano Podéis probar el modo de ejercicio más tradicional Las series Seleccionad vuestra serie favorita de entre las que trabajan grupos musculares concretos como los hombros o el tren inferior Entrar y salir de la partida rápida es pan comido Por lo que todo el mundo puede hacer algo de ejercicio de distintas formas Como por ejemplo turnándose con familiares y amigos para ver quién alcanza la puntuación más alta ¿Qué os ha parecido? Podéis ejercitaros a diario en una aventura en solitario O disfrutar con familiares y amigos de divertidos minijuegos a la par que os mantenéis activos En eso consiste Ring Fit Adventure Y si no tenéis experiencia a la hora de hacer ejercicio, tampoco pasa nada Ajustad la intensidad del ejercicio a vuestro nivel Para poder continuar a diario sin que suponga un esfuerzo excesivo En pantalla se muestra una guía visual que indica cómo hacer cada ejercicio Mantener una postura correcta es esencial a la hora de ejercitarse Así que seguid la guía muy de cerca Al concluir cada ejercicio podréis consultar vuestro progreso con algunas estadísticas aproximadas Como las calorías quemadas y el pulso Con ellas sabréis si estáis alcanzando vuestros objetivos Podéis usar el modo silencioso si no queréis hacer mucho ruido al ejercitaros O si preferís tonificar las piernas evitando grandes impactos en las articulaciones Con cada paso que deis en Ring Fit Adventure estaréis un paso más cerca de manteneros en forma Reunid a vuestra familia y amigos para comparar vuestras habilidades O partid en una aventura en solitario en la que salvaran Ring Fit Adventure para Nintendo Switch Ring Fit Adventure incluye un accesorio Rincon Una cinta de la pierna Y el juego Para jugar a este juego se requiere una consola Nintendo Switch a la venta por separado Exploraremos un nuevo mundo que combina aventuras y ejercicio físico Aventuras que te ponen en movimiento Nintendo Switch Ring Fit Adventure Clasificación por edades a partir de 7 años Visita el sitio web de Nintendo Switch para obtener más información Esto va a causar accidentes y bastantes ¿Qué va a valer esto? ¿Qué va a valer esto? ¿Qué va a valer esto? No sale Esto no va a valer barato Esto no va a ser barato Voy a ver si lo encuentro Espera, espera Es que me ha hecho mucha gracia Madre mía Primero el cartón Y ahora no prenden esto Por Dios No me sale Aquí no En Amazon no está A ver si lo encuentro ¿Me estás diciendo que esa puta mierda vale 80 euros? Un puto trozo de plástico Que parece un puto hula hop estrecho ¿80 euros para valer esa mierda? Pero Nintendo ¿Qué coñjones te ha fumado? Esto es un cacho plástico No me jodas Primero nos vendes un cartón Y ahora nos vendes un cacho plástico Madre mía Por favor Mirando la parte buena Las hostias que van a haber Con esas van a ser brutales Si no tuvimos suficiente con la Wii O con el Wi-Fi Madre mía Con esto me va a haber descojones A ver Mirando un poco el tema O sea Alejandro Vale No voy a A hacer aquí de hate ni nada Como idea bien Vale Es una idea bastante buena Si fuera algo que saliera A 30 euros O 40 Porque es un puto cracho de plástico Aunque me vendas el puto videojuego Que encima es un juego por turnos Una especie de De juego De El típico juego este Runner de De móvil ¿Vale? Este tipo que va automático Con combates por turnos En serio Me ha parecido bastante Hay que decirlo Me ha parecido muy gracioso Dejadme en los comentarios Que os parece esto Porque es que Está bien ¿Vale? A ver Como idea bien ¿Vale? Tampoco es algo que Si lo quieres Si te gusta y tal Vale Como idea está bien Pero me parece que El precio Otra vez de nuevo Nintendo la vuelve a cagar De nuevo Es un dispositivo Igual que el Lavo El Lavo Deberían de haberlo sacado Como mucho A 30 o 40 euros Este producto Debería haber salido Por ese precio Porque ponerlo a 80 euros Me parece una exageración Aunque vendas el juego Y los dos bichos Y un trozo de De eso de Yo que sé Como cojones se llame eso O sea El trozo de ese Eso negro Básicamente que encima Será El juego serán unos 40 Por poner un precio Luego el aro ese Serán unos 30 euros Vale Si A ver 40 Sin Si Por ahí más o menos O sea Te están metiendo 80 euros Por Tres cosas Directamente O sea Es algo A ver Yo lo digo Como idea está bien Como idea es bastante original Pero me parece que El precio es bastante Excesivo Me parece una idea Bastante original La verdad es que Me ha hecho mucha gracia Hay que decirlo Muchas de las posturas Me han hecho mucha gracia Porque me imagino La hostia Que me va a recibir Más de uno Con eso Y bueno Pero que ese tipo de Ese plástico Aunque Vosotros lo veáis así Que ahí no están Haciendo fuerza Y que están intentando Y cómo hacer fuerza Eso me lo dejan a mí Y me dura 5 segundos Me dura a mí 5 segundos Porque Hago así Se rompe Literal O sea Pero bueno Como idea bien Vale Como idea bien Pero me parece Que Nintendo Debería Debería centrarse En sacar proyectos Que tuvieran abandonados En el tema de videojuegos Por lo demás No hay mucho más Que comentar Déjame en los comentarios Que os parece esto Nos vemos a la siguiente Por favor Insisto Gracias por ver el videojuegos Gracias por ver el videojuegos